¡Pero qué bonito ese abanico verde! Aprovechando el color. No podía ser de otro color, fíjate, yo también me vestí de verde, pero me ganaste. Mira, me perdonas el pelo mojado, estoy llegando de hacer una entrega con la fundación, es que tenemos una asociación que se llama Venezolanos en Barranquilla. Lo sé. Acabamos de llegar, de hacer unas entregas de 250 mercados en un barrio por acá, cerca, pero un barrio muy humilde, donde hay muchísimos venezolanos y muchísimos colombianos también, pasando muchísima necesidad y aún más ahora con el COVID. Claro, tienes que llegar después de ver a tanta gente y en medio del COVID puedes quitarte todo lo que tienes, lavarte, bañarte completo, para evitar cualquier contagio. Entonces, por eso es que me he perdido tiempo. Me parece maravilloso. Me cogieron por el pelo mojado. Me parece maravilloso, Pilín, te agradezco muchísimo la puntualidad, la respuesta tan positiva y el estar con nosotros aquí. Y definitivamente ese lema de belleza con propósito permanece muy vigente en tu vida, por lo que nos estás comentando. Esta maravillosa organización, además, te tiene como presidenta. Y me encantaría comenzar, pues, hablando de eso, de cómo se inició, cómo llegaste a ser, pues, la presidenta y, aparte, qué otro tipo de actividades han venido desarrollando, que sé que se intensifican en estos momentos de tanta necesidad y tanto problema para la gente. Sí, bueno, arrancamos hace bastantes años. Yo tengo ya 11 años en Colombia, en Barranquilla. Arrancamos uniéndonos una cantidad de amigos. Queríamos, pues, promover las elecciones, que la gente se inscribiera, promover todo lo que era el impulso de la oposición democrática para retomar la democracia en el país. Ya había mucho venezolano viviendo acá en Colombia. Y empezamos por ahí. Yo hice algunos contactos en Caracas. De Caracas me contactaron a mí, de los diferentes grupos y partidos políticos. Yo no me defino por ninguno, pero yo, como todo ciudadano, no puedo ser apolítico. Entonces, vamos a enfrentar esto con Gallardía y vamos a ver quién se nos une. Pero todo eso se fue tornando, no solamente en apoyar las elecciones, apoyar la democracia en Venezuela, sino viendo toda la necesidad que tienen nuestros compatriotas. Y Colombia es el mayor receptor de venezolanos de todos los países del mundo. Aquí tenemos 1.900.000 venezolanos en Colombia. Y sin contar con los retornados, porque recuerda que muchos no entran en ese número porque vivieron toda la vida en Venezuela y tienen su cédula colombiana. Entonces, imagínate todos estos colombianos que vivieron allá, que se devolvieron a Colombia, pero sus costumbres, su vida, su casa está allá. Claro, y son venezolanos, bueno, son países hermanos, y las costumbres son muy parecidas. Tú le preguntas y dices, no, yo soy colombiano por mi papá, o yo nací aquí, pero me llevaron chiquito, y todas sus costumbres son muy venezolanas. Pero estamos tan cerca, somos tan unidos, la frontera de Cúcuta, pues ahí la gente no se había ido, venía, si estaba de un lado o de otro. Los de un lado estudiaban en el otro lado, los de este lado estudiaban en este lado. Por Paraguachón también cruzan, no solo los guajiros, sino que la gente de Maracaibo por costumbre venía a Santa Marta, se llegaba hasta Barranquilla, y muchas familias. Entonces, imagínate la cantidad de gente que nosotros tenemos aquí en la costa colombiana que viene de Venezuela, y en buenas situaciones, ínfimas. Entonces, viendo esa cantidad de gente, y fuimos, tú sabes que todos los grupos se van decantando, ¿no? Sí. Y siempre quedábamos, pues, el vicepresidente de la asociación, Juan Carlos Viloria, que es un muchacho extraordinario, ya médico graduado, se graduó con mucho esfuerzo porque él dependía, imagínate tú, de Cadivi, para pagar la universidad, ¿no? Entonces, luego tuvo que echarse eso al hombro, en una universidad muy prestigiosa. Para continuar esos estudios. Pero la universidad le consideró, viendo toda la labor social que él hace, de becarle parte de la carrera, y el resto, pues, se lo financió, ya está graduado, gracias a Dios, es el vicepresidente de la asociación, y decidimos empezar a trabajar con ayuda humanitaria, ¿no? Y llegó un momento que tuvimos que registrar la fundación. Ok. Claro, porque siempre fue el momento de enseriarlo, ¿no? Y dar ese formato. Sí, porque empezaron también las necesidades a crecer. Necesitamos ayuda de organismos internacionales. Entonces, empezamos a llamar a los organismos que siempre trabajan con las diásporas y con las migraciones. Empezó a llegar OIM, empezó a llegar ACNUR, los llamamos, venganse a Barranquilla, no todos en la frontera, no todo pasa en Cúcuta, porque parecía que todo pasaba en Cúcuta, ¿no? Claro. Y fíjate que nosotros en Barranquilla, el 10% de la población de Barranquilla son migrantes. O sea, eso es un número bárbaro. Total, totalmente. Bárbaro. Sí, porque de hecho no es como de las ciudades, digamos, principales que escoge el inmigrante, ¿no? Como de repente Bogotá, sé que hay una comunidad bastante grande en Medellín también, y por supuesto creo que todo obedece, como este éxodo que ha habido, ya no solamente se va a la capital, sino también hay otras ciudades que también están fuera de la frontera que la gente ha tomado como casa. En proporción, te digo, en proporción, nosotros estamos de segundo después de Cúcuta prácticamente, porque claro, si tú dices que en Bogotá hay 200.000 venezolanos, y nosotros tenemos 100.000, pero la población de Barranquilla es de 1.100.000 contra la de Bogotá, que es de 8.000.000, con el área metropolitana. Entonces, imagínate lo que tú notas al venezolano en esta ciudad, ¿no? Esta es una ciudad pujante, es una ciudad muy agradable para vivir. La gente es muy, o sea, le gusta el venezolano, porque aquí hay mucha relación con Venezuela de toda la vida, ¿no? Imagínate, la villa, los melódicos, aquí cuando tú hablas la villa y los melódicos, pero es el carnaval. Porque no había carnaval sin la villa y los melódicos. O sea, y aquí esto es, el carnaval es lo primero en Barranquilla, pero no había sin la villa y los melódicos. Claro, no, son famosísimos. La interrelación entre Barranquilla y Venezuela es muy, muy íntima, sí. Me encanta lo que están haciendo, Pilín, y sobre todo porque sé que es un trabajo que se empieza, ¿no? De poquito, de hormiguita, pero el que esté llegando, pues, a la hora de ofrecer estos 300 mercados, me encanta, ¿no? Y me imagino que la idea es superarse y cada vez poder entregar y ayudar más, porque debe haber mucha más gente de lo normal manifestando quizás la necesidad de apoyo en estos momentos. Mira, aquí fue, en esta oportunidad, fue con los empleados de Monómeros, que es una empresa colombo-venezolana. Ellos pusieron un día de su salario para entregar estos mercados. Entonces, se pudieron comprar estos mercados y nosotros los repartimos, apoyados también por la Embajada de Venezuela. Pero también, también por insistencia nuestra, tenemos también de una empresa farmacéutica que se llama Procaps, que también vende bastante en Venezuela, que ama Venezuela. Vamos a tener 1.300 mercados próximamente, en la próxima semana, para también entregar. Hemos, 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 también sumado ayudas en efectivo. Ya hemos ido comprando mercados, a veces compramos 30, a veces compramos 40, los vamos entregando a los casos más puntuales. Todo suma, todo suma. Todo, todo suma, todo suma. Fíjate, es una idea maravillosa porque hay mucha gente que se ha quedado en casa, hay mucha gente que ha decidido, pues, como quedarse un poco quieto, ¿no? Pero yo creo que ya en este tiempo nos hemos dado cuenta que no estamos de vacaciones y el que te hayas mantenido activa y proactiva, por eso es que quería, sabes, tener este encuentro contigo, porque es la idea, ¿no? Promover y dar a conocer a la gente que hay muchísimas personas que están activas, ¿no? Que siempre se puede conseguir algo para hacer y, sobre todo, que sea beneficioso para la sociedad. Claro, y hemos establecido interrelaciones, nosotros tenemos promovido desde Venezolanos en Barranquilla un gran grupo que se llama Coalición por Venezuela, ya somos 55 organizaciones desde Canadá hasta la Argentina que estamos sumando esfuerzos para ayudar también a la diáspora venezolana en todo el continente, ¿no? Y por allí también hemos estado comunicándonos con las embajadas de los distintos países, las embajadas legítimas, en los distintos países nos hemos estado comunicando para establecer y poder llegar a un lineamiento entre todas las organizaciones para enfrentar todos los problemas de la diáspora en todo el continente. Hay países que tienen menos problemas, otros tienen más problemas, otros tienen más trabas, otros son más suaves. Entonces, quisiéramos, sí, quisiéramos que el tratamiento de la diáspora venezolana, consciente de cómo está en muchos países, de la grave situación humanitaria en el país, pues fuera un poco más unificado, ¿no? Sobre todo hacia la apertura para recibir a la diáspora. Entonces, en eso también hemos trabajado mucho en estos tiempos. Me encanta que además seas la presidenta de esta organización y que las mujeres demuestren que llevan el poder y que tienen esas ganas y ese empujo de llevar eso adelante. Y no sé si recuerdas, Filipe, pero tengo como muy presente ese momento, no sé si fue una de las últimas veces que fuiste a Venezuela donde nos conocimos, estaba haciendo un recibimiento a Ivian Sarcos, la última venezolana que ganó Miss Mundo y por supuesto, una vez más, pues el canal decidió reunirlas a todas, ¿no? Y viendo un poco tu Instagram, veo que tu nombre es Carmen Josefina. Yo te conozco de pilín como toda la vida, pero quería saber la anécdota que acompaña a ese nombre. No, eso es mi sobrenombre de siempre, desde que estaba chiquitita. Eso me lo puso mi abuela. Mi abuela, en vez de decirme Carmen Josefinita, me decía Pilin, Pilinita, Pilin, Pilina. De hecho, algunas primas todavía me dicen Pilin, Pilina. Y bueno, es un nombre muy largo, entonces me lo fue recortando a Pilin. Pero fíjate que mis hijos para mí, mi abuela, eran Pumquililán, Pumquilipinqui, Pumquililún. O sea... Unos nombres como de la película de la fábrica de chocolate. Es una cosa loca. Entonces sí, eso se lo debo a mi abuela, no hay otra explicación. Mira, hablando de abuelas, que yo creo que es un personaje maravilloso, que somos dichosos. Lo que hemos conocido a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, tienes una nieta que por lo que veo te tiene chocha. Absolutamente. Absolutamente. Además que Paulina es un personaje que dista mucho de como yo era cuando tenía su edad, ¿no? Yo era tranquilita, no sé, me reía por lo muy suave. Paulina es eléctrica, Paulina eso no se cansa. Bueno, prácticamente duerme, Pumquil, porque pasa todo el día. Brinco y salto, es alegre, no sé, y es la luz de los ojos de todos en la casa. Ya voy a tener otra nieta. Claro, claro, yo sé que hay una que viene en camino, pero bueno, seguramente será recibida, pues con todo el amor del mundo, pero la primera, no, es la primera. No, esa loca, no, no, eso nos trae de cabeza. Nos trae de cabeza y me da risa porque mi esposo ya nos llamamos por estas cosas de WhatsApp. Y entonces, él está hablando con ella, yo me acerco y se asoma, y ella, me dice ella, y ella, y ella, y se alegra. Le digo, viste, que me quiere más a mí que a ti. Mira, Peli, y digamos como nieta, te ha ayudado, porque obviamente debe ser una niña muy tecnológica, ¿no? Muy millennial, te ha ayudado un poco con este tema de las redes sociales y de estas comunicaciones virtuales que particularmente para nosotros yo creo que ha sido una gran ventaja, ¿no? Yo no me imagino una pandemia quizás 50 años atrás, pues cómo hubiera, cómo se hubiera visto la gente hoy en día, hasta los cumpleaños y tantas otras cosas se celebran de esta forma. Ella está muy chiquita, apenas va a cumplir cuatro a pesar del tamañote que tiene. Ok. Pero ve sus clases con el colegio, lo ve vía Zoom. Ok. Inclusive la clase de educación física. Imagínate. Sí, pone la profesora y nos pasan videos de ella haciendo la clase de educación física, es una cosa, le manda las tareas, las imprime, tiene que hacer las cositas. Pero bueno, yo gracias a Dios tengo, no digo mis tres hijos, son dos más tecnológicos que el del medio. El del medio usa las redes sociales porque existen y porque son una herramienta, pero no sigue más allá. Mi hijo menor sigue ingeniero de computación, actualmente trabaja en IBM y pues ese es el que auxilio. Entonces le pongo a la computadora. Me arreglame eso. Se nos puso un poquito la señal. Ahí estamos. Sé que se fue un poquito la señal. Mira, y retomando pues el tema de tu nieta, vi que es además como muy coqueta, ¿no? Que ya tú la visualizas como una futura miss que de repente en algún momento, pues nos sorprende con algo de eso, ¿no? Pero súper. Yo le digo, Paulina, vamos a posar. Entonces hace cosas. Se pone la mano en la cintura. Dice, Paulina, una foto. Entonces ella enseguida toma una posición, pone la mano en algún lado, cara. Le fascina. Cambiarse los lentes. Tiene cinco, seis, siete pares de lentes de sol. Los escoge. Y se deja peinar. Ok. Ok. Y te pones a veces a peinarla. Juega las muñecas con ellas. Increíble. La que más la peina es la otra abuela, la abuelaita. Ok. Es una artista para hacer de trinejas y cositas y enredados. Una artista. Pero la niña se deja todo. Todo. Qué cómico, qué cómico, qué coquetería. Eso se hereda, dicen. Tú sabes, Pilin, que bueno, hemos estado pues súper preocupados por toda esta situación del COVID. Y en algún momento, hace unas semanas atrás leí que se pensaba que Julia Morley podía tener coronavirus. La verdad que era como bastante preocupante. Recientemente celebró por todo lo alto sus 80 años y de hecho se ve varias ex Miss Mundo que se comunicaron con ella y que le dijeron, mira, fue una gripe, pero se siente bien. Bien, afortunadamente no es COVID. Tuviste tiempo porque sé que mantiene en contacto y bueno, también a través de tu mamá, que son gente súper querida para la organización. Sí, claro, claro que sí. Enseguida que lo vi en las redes sociales, le escribí una nota y me dijo, no, no te preocupes, es apenas una gripe. Sí, se regó esto de que tenía COVID. Sí. Pero, pero es solo una gripe. Lamentablemente no pude ir para sus 80 años, fue un poco complicado para mí. La época no estaba, teníamos muchas cosas que hacer con la asociación. Como te digo, aquí la cosa no es fácil y pues el tiempo se lo invierto 24-7 a la asociación. Claro, así de... Que son conocidísimos, que son extraordinarios. Pero trabajan espectacular, están trabajando espectacular. El primero era una refinería artesanal, o sea, todo hecho a mano. Sí. Ahora ya emprendieron el estudio con máquinas de coser el cuero. Se le arreglaron cuatro máquinas de coser. Pero sacamos una colección que se presentó en el Barraquilla Fashion Week y todo. Mira qué bien, mira qué bien. O sea, eso es belleza con propósito donde lo pongan. Y sobre todo, una labor que has mantenido y que has multiplicado a través de los años. Es una cosa solamente de un año. Y me imagino que esta labor altruista es parte de ti, ¿no? Sí, yo no he dejado de colaborar. Mira, en Venezuela, cuando podía hacer un desfile benéfico, por ahí estaba yo. No cobraba nada, un desfile para no sé qué. Pero llegó un momento en que no era nada más prestar la cara, el nombre, sino que sentí que había que hacer otra cosa. Involucrarse más. Involucrarse más. Y bueno, Dios sabe cómo hacen las cosas y se dio la oportunidad de poder hacerlo acá en Barranquilla. Es que hubo, tuvimos un intento, no sé si recuerdas, hace muchísimos años, presidido por Carmen María Montiel en su año de reinado, algo que se llamaba, queríamos que se llamara Fundación Mis Venezuela, pero el Mis Venezuela no nos prestó el nombre. Se terminó llamando Fundación Las Mises. Ok. Hicimos trabajo benéfico con Fundación Las Mises. Silvia Martínez luego fue la siguiente presidenta de Fundación Las Mises. Y así, pues la idea era que Mis Venezuela presidiera la Fundación, pero lamentablemente, pues, al no darnos el apoyo, la misma organización, pues, teníamos que sufrir un poco nosotros. Nosotros estuvimos en oficina y todo, Carmen María Montiel nos está muy movida, ¿no? Y sí, lo sigue siendo. Pero por ahí, este, no pudimos seguir con eso, pero ojalá que muchos pudieran hacerlo. Y pensando en lo que me estás comentando de esa labor que están haciendo con la gente que está presa, Filín, me hace pensar que de repente uno puede juzgar un poco, porque no conocemos las circunstancias y en realidad tampoco nos interesa. Aunque estén en ese momento de su vida, son seres humanos y a veces uno se olvida o los castiga y sin embargo ustedes les han puesto, digamos, algo que hacer, que de repente es como prestarle atención a alguien que todo el mundo ha olvidado y todo el mundo juzgado de repente le tiene prejuicio, ¿no? Qué bonito es hacer algo por alguien que de repente no te puede devolver el favor y que no lo estaba esperando además. Y además que tú sabes que el ocio, en cualquiera de sus fases, así sea, es el enemigo. Entonces, una persona ociosa en un centro de reclusión, imagínate todo lo que se le puede ocurrir. En cambio, si tiene un entusiasmo, si sabe que alguien se preocupa por él, por esa persona, y tiene algo que hacer, sea leer, sea tejer, gracias a Dios ha habido, en la cárcel de mujeres sobre todo hay bastantes iniciativas, pero una unidad productiva, creo que fuimos nosotros las que arrancamos, ya hay una unidad productiva de costura y luego hay una unidad productiva de peluquería, o sea, se atienden ellas mismas allí, una fundación les puso todo y les dieras esa peluquería allá adentro, o sea, la peluquería. Bien montada con todas sus estaciones. Bien montada con sus estaciones de químicos, tiene dos sillas para el, acá les dicen el blower para el secado del cabello, con sus químicos, con sus cosas, eso sí, desde la dirección les administran todo lo que es lo químico, los materiales, igual que nosotros allá, nosotros tenemos materiales cortopunzantes, o sea, objetos cortopunzantes, cosas que se pudieran considerar armas, y no hemos tenido, a Dios gracias, ahora, ningún problema con ninguno de los materiales que tenemos allí. Qué maravilla. Con nada, con nada, con nada. Ya, que me voy a conectar, porque me acabo de dar cuenta que como llegué en la calle, me estoy quedando sin batería. Estás quedando sin batería, no, y además vi que la agenda de lives continúa, porque más tarde tienes otro. Sí, esta noche tengo. Pero ha sido buenísimo, porque yo creo que la gente se ha reconectado, Pili, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo yo la gente que veía todos los días, que era parte de mi cotidianidad, ya no la veo, y me he reconectado con amigos que quizás tenía tiempo que no veía, o incluso con gente que no pensaba conversar en esta cuarentena como tú, y creo que ha sido una ganancia en ese sentido personal, te lo confieso. Inclusive, fíjate, yo estábamos hablando, el grupo de amigas somos venezolanas todas y nos reunimos acá en Barranquilla, nos decíamos, pero no puede ser que nos hayamos separado, tenemos que retomar las reuniones, aunque sea por Zoom. Claro. Aunque sea por WhatsApp, por FaceTime, todo lo que sea estas cosas, ¿no? Adaptarse. Porque, no, inclusive, fíjate, me sorprendieron con un grupo que están haciendo de todas las ex de el mundo. Sí, 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 el video hace poco. De repente, Miss World, Miss World, hace poquito, Miss World, entonces estaba, está Nini Beth, está de las que vi, está Nini, está Jacqueline Aguilera, está... Ahí bien, no la vi recientemente. Pero hay como otro video. Ah, no, no, un WhatsApp, grupo de WhatsApp, ¿qué tal? Estefany del Valle, creo que también está ahí, de Puerto Rico. ¿No? Sí, sí, buenísimo. Bueno, súper chévere, súper chévere, me encantó eso, porque, claro, tú llegas a conocer algunas de las reinas cercanas a ti, o las que viste en alguna vez que fuiste a un concurso, fuiste a su país, qué sé yo. O las de la misma nacionalidad. Yo he conservado amistad con algunas de las que ni siquiera son de mi misma nacionalidad, y me encantó encontrarlas en ese grupo. Chéverísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Pilín, hay gente que se ha quejado un poco por estar en la casa, o se ha dado cuenta verdaderamente de algunos defectos, o algunos detalles de su familia, porque se ha incrementado el tiempo que la gente pasa junto, ¿no? Y vi hace poco en un post que estaba celebrando más de 30 años de matrimonio, feliz matrimonio. Mira, llego, sí, este año son 40 de noviazgo. Ok. O sea, que son 35 de matrimonio ya. Noviazgo largo. Sí. En abril, 40 de noviazgo celebramos. Qué maravilla. Eso yo creo que es algo que se ha perdido, y quería preguntarte, pues ya, como mujer, ¿no? ¿Ese secreto para mantener esos matrimonios largos, prósperos, hacer de verdad familia, y esos motivos para tomarse en serio una relación y un contrato tan importante como un matrimonio? Bueno, lo primero, lo primero que te mueve, por supuesto, es el amor, ¿no? Y a partir del amor tienes que empezar a hacer muchas concesiones, ¿ok? Cuando tú vives en pareja, en familia, tú haces concesiones. Cuando tú vives con tu papá y tu mamá, uno hacía pataletas, pero al final tú hacías concesión ante las órdenes de papá y mamá, ¿no? O sea, tienes tal edad, no puedes salir, tienes que llegar hasta la hora. Estas son concesiones que tú haces, ¿no? Tú tratas de no llegar después de la hora que tu papá y tu mamá te dicen tú los respetas para buscar respeto. Esto también es un poco el secreto de la pareja. No es que tú te vas a volcar y te vas a convertir en otra persona, pero tú tienes que hacer concesiones, ¿no? Mucha tolerancia porque somos dos seres distintos, criados en dos casas distintas, que luego van a empezar a hacer su propia rutina y su propio enlace, ¿no? Mira, a mí ya se me olvidó cómo era pelear, ¿no? Yo cerramos que no... Si tenemos alguna diferencia, la hablamos, pasó y listo. Uno no nos acostamos con este pleito. Perfecto, pasa la página rapidito. Y no te digo que no hayamos peleado. Pero peleamos los primeros años por eso, porque somos unos seres distintos. Claro. En que... Que se bajan conmigo. Hombre y mujer, además. Hombre y mujer, hay miles de sociólogos, psicólogos, psiquiatras, hasta curas que hablan de la diferencia entre los hombres y las mujeres. Entonces, imagínate dos personas empezar a vivir juntas, ¿no? Pero ya pasan los años y tu familia es tu esposo, tu esposa. Es esa pareja con la que has convivido. Le decía una querida amiga a mi suegra hace poco que más tiempo llevaba Teo conmigo que lo que estuvo con ella. Y es verdad. Claro. Son treinta y cinco años que vamos a cumplir de matrimonio y nosotros nos pasamos de veintidós. Te le llevo una morena. Claro, ¿no? Y contando. Treinta y cinco años y contando. Contando. Pelín, hablando de cosas, ¿no? Que permanecen en el tiempo y se solidifican en el tiempo y funcionan en el tiempo. Tu look es el mismo look que yo conozco de fotos de hace muchísimo tiempo, ¿no? El flequillo, incluso el color del cabello. Te has mantenido como en la misma onda a nivel estético. No, hablemos ahorita un poquito de belleza. Casi, casi. Sabes que cada vez que he hecho los intentos de cambiar, he tenido el pelo rojo. Ok. Lo has tenido corto también, recuerdo. Lo he tenido corto, cortico. Lo he tenido, pero pegado a la cabeza así de un centímetro de... Es así como que no le gustó a nadie. No tuvo eso. Incluso para el matrimonio... Para el matrimonio de mi hijo segundo, yo me sentía divina. Mis peluqueros, mucha gente me decía que me quedaba bien. Había perdido unos cuantos kilos. La verdad que se me veía bien en la cara, sin los cachetes. Ay, incomodísimo, porque además la ranquilla es caliente. ¿Te imaginas? Primero, o sea, mírame que tengo los pelos mojados. Todavía no se me han secado. Ajá. Pero esto, esto era una cola sudada, metida debajo de una gorra. Que si yo me soltaba ese pelo en ese momento, esto era lo peor que ahorita con el pelo mojado. Entonces yo decía, lo más cómodo es el pelo corto. Pues hasta que mi hijo menor, mi hijo tenía cinco años con la novia, y me dice, yo me caso cuando mi mamá tenga el pelo largo. Ok. Oye, pero qué manera de trabajarte, ¿no? Para esa boda. Divino, ellos dos son una pareja, ellos son encantadores. Mira, pero usabas algo para acelerar el crecimiento del cabello, porque a veces hay algo que se pone. Tú querías esa boda. Eso, eso me decía mi consuegra, mi consuegra, la mamá de mi nuera, la esposa de mi hijo menor, y yo somos súper llave. Entonces me decía, Pili, ponte unos plomos aquí. Que queremos esa boda rápido. Sí. No, no, anécdota de los muchachos cómicos. Total, totalmente, totalmente. Pili, a mí me parece que hayamos concretado este encuentro. Una colega Miss Mundo, ya que Lina Aguilera fue la que nos facilitó este contacto. También ella ya está aquí. Que te manda, te manda muchos cariños y muchos besos, y me ha encantado la labor que estás haciendo, y sobre todo el mantenerte activa, ¿no? Que ese es el propósito de este contenido, y de hacer encuentros con reinas de belleza, y de mantener esta corona, pero es una corona, la del coronavirus, que ninguna quiere, pero siento que las que toman las riendas de esta situación y logran sacar algo provechoso, es verdaderamente las que merecen ser celebradas. No, y fíjate que de verdad, apelando también a mujeres excepcionales como Jackie, a mujeres excepcionales como Carmen María, que te la mencioné ya, he tenido mucha ayuda de reinas de belleza, que han participado en videos para fomentar la ayuda y el trabajo que estamos haciendo acá. Incluso María Cela Álvarez, desde República Dominicana, Miss Mundo 82, también me grabó un video chéverísimo. Bárbara Palacios también me grabó un video súper bonito. Videos que causan mucho impacto. Claro. Porque también te dan mucha credibilidad, porque estamos apelando a mujeres con credibilidad. Total, totalmente. Además que cuando las mujeres se unen, o sea, sálvese quien pueda, ¿no? No, imagínate. Ya que mencionaba Bárbara, ese año fue, todavía lo conmemoramos y todavía lo celebramos, porque para Venezuela, nuestro país, se puso en boca de todos, y por las razones bonitas, por las razones verdaderamente que nos hacen sentir súper orgullosos. Sí, este, yo creo que, yo creo que, qué sé yo, hay gente que, o sea, los concursos de belleza tienen sus detractores, pero yo creo que si tú lo ves por otro lado, ¿no? Por el lado, como lo enfoca el Miss Mundo, como lo han enfocado las reinas de belleza, por lo menos las venezolanas, tenemos una excelente trayectoria en ayudar a la gente, en alzar la voz por los derechos humanos, en alzar la voz por los desprotegidos. Si tú le das a una persona una plataforma de ese tamaño, y que sea capaz de aprovecharla, pues que sigan existiendo muchas más plataformas de ese tipo, ¿no? Además que a la gente le gusta ver cosas agradables también. No todo tiene que ser noticias tristes, no todo tiene que ser cosas de pensarlo mucho, pero luego es lo que tú haces con eso, que te regalan, que te entregan, ¿no? Y ya tenemos muchísimos ejemplos en tantas mujeres tan importantes de los reinados de belleza que están haciendo cosas muy importantes en el mundo también. Totalmente, y no solo en sus años o en sus carreras como reinas de belleza, sino como tú, que hace tiempo que pasó esa gran anécdota que de hecho lo comentas en tus redes sociales, como ups, y además también fui Miss Mundo en el 81, es un honor de verdad y un privilegio pues tenerte, porque esto es una parte de la historia de la belleza venezolana y de esos récords que nosotros seguimos celebrando y seguimos muy orgullosos de ellos. Este año van a ser 39 años de Miss Mundo, ya fueron, ya ahorita en mayo son 39 de mi Venezuela, por eso es que es uf, o sea, esa es toda una vida para una cantidad de personas adultas ya. Claro. Si es una persona que tiene 39 años, es una persona adulta. Bueno, vamos a dejarlo como en... Adulta, no, no, pero lo echamos, lo echamos para debajo de 30. Está buenísimo, Pili. Después ya nosotras a la tercera edad. ¿Y celebras de alguna manera, por ejemplo, cada vez que se cumple un año, o por ejemplo hay algo, no sé, verde, como el abanico que acabas de sacar, ¿sabes? ¿Lo celebras de alguna manera? ¿Lo recuerdas de alguna manera? Mira, y si se me quiero, y si se me quisiera olvidar... No, lo recuerdas. Viene gente como yo que te lo recuerda. Siempre hay alguien que se atraviesa y te lo recuerdas. No, pero es increíble. Los 12 de noviembre, es increíble la cantidad de gente que publica en su Facebook, en el Twitter, me manda mensajes por el Instagram, y me mencionan, y estamos celebrando un año más de que el binibión fue en el mundo. Es una cosa, pero preciosa. Tú sabes que ahora ahí también, ese es un nuevo... Un nuevo aniversario. Un nuevo trabajo. Es un solo, ¿no? Ah, total. Hay una especialidad y hay una... O sea, es una cosa chéverísima, porque en estos días les decía a algunos de los mis solos, ustedes tienen más fotos de las que yo tengo. Porque además, yo no soy de la era digital, y ellos se han tomado el tiempo de digitalizar cosas... Y recopilar. Que yo no tendré en cajones por ahí, y recopilar, ¿no? Entonces, yo me aprovecho de ellos y las hago capture en el teléfono, y me las voy guardando porque... Pero es increíble, de verdad. Recuerdan el mismo en la escuela, recuerdan... Uy, tantas cosas chéveres que van recordando que... Yo se los agradezco. Yo se los agradezco también porque eso me ayuda también a estar en la memoria de las personas. Y también me ayuda mucho en la labor que estamos haciendo. Seguro que sí, seguro que sí. Me encanta eso, Pelín, esas anécdotas invaluables que salen de ti. De verdad que te agradezco muchísimo, pues, el habernos atendido, el habernos comentado sobre todo esto que se está haciendo, que a veces no se ve, pero yo sé que causa un impacto súper positivo en el mundo y en toda la sociedad venezolana, no solamente que está en Barranquilla, sino que como yo y como tú, hemos salido de Venezuela a hacer vida en otro lado. Sí, y de verdad quiero llamarles a todos, aunque sea por redes sociales, que también nos ocupemos de ayudar a los demás en este momento, invitando a las personas a cumplir todas las regulaciones que hay en cada país, o los consejos, hay países un poco más civilizados que nosotros aquí, los latinoamericanos que son un poco más relajados. Pero cumplir todas esas normativas, yo no tengo trípode. Cumplir todas esas normativas, el uso del tapabocos, el lavado de las manos, por eso te digo, por eso te ando con el pelo así. El antibacterial. El antibacterial, yo tengo un alcoholcito. Mira, yo salí con mi gorra, con mi máscara. Creo que todas las personas también tienen que ayudar a las otras. Si ven que el vecino se asoma, sale, decirle, vecino, vaya con su tapabocas, lleve su gel. Sí, recuerda lavarse las manos. Mantener la distancia. Y cuando vayas a un supermercado, que llegues, por favor, ten un sitio donde te quites los zapatos, donde te puedas desvestir, o por lo menos te pongas algo para cubrirte hasta que vayas al baño, te puedes quitar toda la ropa, que puede estar contaminada, darte un baño y ya estás en tu casa y no contamina jamás nada. Aquí en Colombia tenemos restricciones. Puede ser mercado de una sola persona por familia. Hay, según el número de cédulas, el día que puede salir. Yo, por la asociación, pues, tenemos un salvoconducto para poder hacer estas labores, pero tratamos de tampoco ir muchas personas de la asociación para no, este, para seguir la normativa. Claro. No vamos a ver dos personas por carro, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, también, aupar a los demás y ser conscientes de que este es un virus muy peligroso y que a través de las redes sociales y a través de su casa pueden también ayudarnos a que esto no se propague. A que disminuya. Claro que sí. Y parece mentira el recordarlo, pero yo pienso que es buenísimo porque no estábamos acostumbrados a este tipo de medidas tan estrictas. Quizás un médico o una enfermera o una persona que trabaja diariamente con tapabocas y con guantes está como mucho más consciente de eso. Pero para todos ha sido como totalmente nuevo y por sorpresa nos tomó. Sí, mira, mi papá fue pediatra. Él era pediatra del Hospital Central de Maracay. Y me contaba que mi papá que en paz descansa, pero me sigue recordando a mi mamá que yo a mi papá, en vez de decirle papá, me decía puitán. Porque cada vez que él llegaba del hospital me decía, no, 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 estoy lleno de pú de hospital. Entonces, no me tocaba hasta que él no se desvestía. Claro. Se bañaba y como yo estaba chiquitica apenas pronunciaba palabras, usted tendría dos, tres años, después que se cambiaba era que me cargaba, ¿no? Antes de eso no me cargaba. Claro, imagínate la disciplina de un médico que querría salir corriendo, abrazarte, agarrarte, hacerte monería. Claro. Y tener esa disciplina de esterilizarse para ti, digamos. Sí. Sí, me dice, mi mamá, tú no hacías puitán. ¿Qué pato? Pero fíjate lo importante. Y uno sin nada. Y de verdad, también aplaudir a los médicos, aplaudir a las enfermeras, aplaudir a todas esas personas que hacen domicilios, todas esas empresas de domicilio, que están trabajando tan desnudadamente para que a ti no te falte nada en tu casa, para curar a los enfermos que están en la calle. Mira, hay tanta gente que está entregando eso durísimo. Yo creo que incluso hay que felicitar a muchos gobiernos. Yo quiero felicitar al gobierno regional de acá, tanto del Atlántico como de Barranquilla, como el gobierno nacional en Colombia, porque de verdad es que están haciendo las cosas con criterio, con sentimiento por los demás. Incluso ahorita del gobierno nacional, ya nos anunciaron que para los migrantes venezolanos viene una gran donación de bolsas de comida que nos pidieron a nosotros las asociaciones en todo el país que seamos veedores de esas entregas, con presupuesto del gobierno nacional y con ayuda de algunas ONGs internacionales, pero que un gobierno se tome la responsabilidad. Claro, porque es una responsabilidad. Y no solamente de alimentar a sus cong nacionales, porque tiene una cantidad de programas para sus cong nacionales, pero decir, esto también es para la población migrante venezolana, las que no están metidas en ningún programa, las que no tenemos en ninguna lista, esto va también para ellos, para que les llegue una bolsa de comida, para que les llegue un jabón, para que les llegue un alcohol. O sea, también hay que quitarse el sombrero por tantas personas que están... Claro, no, es un esfuerzo maravilloso que definitivamente la lucha contra el virus tiene que ser de todos y yo creo que tú tienes mucha razón, hay gente que se lo ha tomado con más conciencia y la idea es preservar la salud, porque nos hemos dado cuenta que cualquier otra cosa es adicional, cualquier otra cosa es carpintería, lo que importa en este momento es preservar la salud y de la gente que uno más quiere. Exactamente. Yo te cuido a ti, tú a mí, y nos cuidamos entre todos. Y hay tantas cosas que hacer en tu casa, la gente a veces no... Yo soy muy hogareña, la verdad, pero también soy pata caliente, yo me la paso... que si haciendo esto, que para allá, que para acá, pero también te das cuenta que tú puedes quemar tus energías mentales y todo lo que tú quieras con un libro, con la computadora, haciendo algo, estudiando. Mira, las ofertas de cursos por internet son sobradas. Y si un abuelito o una abuelita no es capaz de manejar, pues siempre tendrá una persona que maneje un teléfono. Casi todos los abuelitos tienen sus teléfonos celulares. Se han modernizado. Mi mamá también, que es abuela... 84 años haciendo ejercicio con el celular. Mi mamá, que también es abuela, hoy hizo Zoom, hoy hizo su primer Zoom. Ahí dándole, le costó un poquito, pero lo logró. No, es mi suegra. Yo la oí en estos días y hacía una respiración. ¿Y qué? Ví que tenía el teléfono puestecito ahí, repitiendo unas rutinas del teléfono que le hablaba y le decía cómo hacer el ejercicio. ¡Familoso! Es fantástico que la gente se ocupe y sea proactiva, como nos has demostrado que eres tú, Pili. Me encanta este encuentro. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Espero que pronto podamos repetirlo estando en el mismo sitio, en el mismo país y sin una pandemia que nos preocupe. No, y tú que nombraste a mi mamá hace un rato y hablaste de la tecnología, a mi mamá no le tengo que enseñar. A menos que se baje un virus. Porque eso se baja de todo. Eso hace de todo. Eso tiene Facebook, Instagram, Twitter, tiene un blog. No, y esa señora mañana cumple 79 años. Imagínate. Dentro de poco la ves haciendo TikTok, de repente. Ah, seguro. Yo creo que sería la primera adulta con su TikTok grabando así, haciendo un video. Le mandas un beso a tu mami que también la conocí en Un Mis Mundo y cariño le manda a Jacqueline Pili. Y de verdad que encantadísimo de poder tener esta conversación tan refrescante, tan divertida y tan inspiradora contigo. Gracias, mi amor, de verdad, por el contacto. Ha sido súper chévere. De verdad, después de ver el padecimiento de tantas personas, encontrarse también gente con la que uno puede compartir esto que uno está viviendo y refrescarse también un poquito el alma, el corazón y terminar de pasar el día contento. Qué maravilla, qué maravilla. Voy a hacer una foto para que nos quede. Buenísimo.